No sé quién es Todos hicieron Todos hicieron Todos hicieron Todos hicieron Martín, eres un inútil Martín, tú estabas subiendo conmigo Si a la izquierda y viste el cuerpo Ay, Dios mío Martín, eres un inútil Se quedan todos aquí No, aquí nos quedamos Es más, vamos a hacer algo Quédense dos aquí Bueno, también se ve Eso es fail Miguel, otra vez no, Miguel No, 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 otra vez no Otra vez no Otra vez no Mano, lo volvió a matar Lo estaba compiando en la comunicación O sea, por favor Ok, what? Martín No, no, es main game Te lo estoy diciendo Es main game Vamos, papá No, no, no Vamos, papá Vamos, papá Todo paradoxo Se va a enterar Del video que voy a mandar Que voy a subir Vamos, papá Qué mierda Cómo se le sube la dificulta a los botas Ya, voy a parar a grabar